Según el dato de la estadística, tiene las capacidades necesarias, es posible para facilitar lo que... 12 de noviembre de 1947. Aplastante derrota del laborismo en Inglaterra. La fiebre aftosa está siendo propagada en forma criminal. Fue un acontecimiento brillante la inauguración de este periódico. El Sol de Durango desde hace 70 años. Vivimos la información.